Saludos, saludos, bendiciones mis seguidores, fuerte abrazo del corazón del llano, mil gracias por el apoyo, por el aporte que recibo con todo mi corazón, los que me aportan alguna opinión, son bien recibidas, bendiciones por eso. Quiero compartir un tema con ustedes de familia que he titulado La Lengua. La Lengua 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 La Lengua